Muy buenos días chicos, qué gusto verlos. Estamos el día de hoy en nuestra clase de medio natural. Miren, aquí dice recordatorio, pero ¿qué cosa vamos a recordar el día de hoy? Vamos a ver chicos. Recordatorio, ah, muy bien. ¿Cómo se llama el planeta que está aquí en la imagen? Planeta Tierra. Planeta Tierra. Ah, muy bien. Es el planeta en donde nosotros vivimos, ¿verdad? Esto que está de color azul, ¿qué representa en el planeta Tierra? ¿Qué es? Agua. Y todo lo que está de color verde, ¿qué representa? El pasto. En nuestro planeta Tierra, cuando gira, tenemos el día y la noche. ¿Qué representa esto? El sol y la luna. 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 Y la luna, ¿la luna la vemos en el día o la vemos en la noche? En la noche. Ah, muy bien. El sol, ¿lo vemos en el día o lo vemos en la noche? En el día. Día, muy bien, chicos. Ah, sí recuerdan esta parte. Muy bien, vamos a ver qué más viene. Ah, muy bien. Fíjense que el día de hoy, chicos, vamos a hablar de algo llamado asteroides, que son estas rocas que estamos viendo acá. Miren. ¿Alguno de ustedes había escuchado algo de los asteroides? ¿Se había algo? Los asteroides, allá arriba, ¿cómo se llama? Después de pasar nuestras capas de la atmósfera, ¿cómo se llama, chicos? El universo, ¿verdad? El universo. En el universo tenemos los asteroides. Son cuerpos rocosos. Miren, si se dan cuenta, parecen rocas. Las rocas que están aquí en tierra, ¿verdad? Solo que allá están flotando. Más pequeños. Más pequeños que un planeta. Así son los asteroides. Miren, rocosos y más pequeños que un planeta. Luego también vienen, a ver, ¿cómo se llaman estas cosas chiquititas que alumbran en la noche, que nosotros hablamos en la noche y a veces le damos figuras? ¿Cómo se llaman? Estrellas. Sí, exacto, chicos. Estrellas. Vamos a ver, dice que las estrellas son cuerpos celestes que brillan con luz propia. Esas estrellas hermosas que vemos en la noche, que incluso le damos nosotros algunas figuras. Hoy en la actualidad hay algo llamado constelación. Constelaciones quiere decir el grupo de estrellas que se le da una determinada figura. Vamos a ver quién más viene por acá. Miren. Ah, aquí hay otra imagen que distingue bien, ¿verdad? La luna, miren, el satélite, los satélites son cuerpos celestes que giran alrededor de un planeta. A ver, chicos, vamos a ver si ustedes me responden bien. Cuando uno va a descansar y a cerrar sus ojitos, ¿es en el día o es en la noche? No, 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 no. Sí, cuando nosotros vamos a la playa, ¿será que lo hacemos casi siempre en verano o lo hacemos en primavera? ¿Cuándo lo hacemos? En verano. En verano. En verano. En verano. En verano. André Paz, excelente Amósfera Gracias André Paz, usted primero André, excelente Lista Guzmán, nos reamos la pantalla Pero para que mi mundo esté bien lindo Para el que planeta yo pueda tenerlo de color verde y azul Bien bonita el agua, Giselle ¿Qué puedo hacer yo para proteger el mundo? No tirar basura No cortar árboles No tirar basura, no cortar árboles Tomar en cuenta también chicos Podemos sembrar árboles, sí, medio natural Cuaderno de medio natural Recuerden que nosotros hemos estado platicando acerca del universo Y vamos a hacer unas actividades bien bonitas Esto que ustedes lo pasaron en su cuaderno Que se encontrará en la Vía Láxia Que el Sol tiene luz propia Ilumina nuestro planeta Tierra Pues el día de hoy vamos a escribir Universo de título, ¿de acuerdo? Y vamos a colocar, vamos a dejar una línea y vamos a escribir Es todo lo que conocemos del espacio Astronomía Es la ciencia que estudia los cuerpos celestes del universo Primera parte chicos Pueden empezar Ya dejamos mucho espacio Vamos a pasar a lo siguiente chicos Y vamos a escribir Miren de lo que hablamos hoy Satélite Giran alrededor de un planeta ¿Cuál es el satélite natural de nuestro planeta Tierra? Es la Luna Entonces vean pues Vamos a hacer nuestro dibujito Con cada uno Y lo vamos a hacer así Vamos a dibujar un mundo Recuerden que los dibujos son de tres o cuatro líneas Lo máximo No lo vayan a hacer inmenso, ¿sí? Acá Y por acá vamos a hacer algo redondito Que va a ser nuestra Luna O sea que la Luna es un satélite Se me trabó la lengua La Luna es un satélite Vamos a dibujar nuestro planeta Tierra Que es la que nos ayuda a Nos alumbra por las noches Sabían ustedes que la Luna nunca se va Siempre está acá Pero en el día no la vemos Porque los rayos del Sol Y la luz del Sol es muy fuerte Entonces pintamos nuestro planeta Tierra Y nuestra Luna Nuestra Luna la podemos pintar de color gris De color amarillo Y si no tienen gris Pueden colorearla con su lápiz ¿De acuerdo? Vamos a empezar Y vamos a hacer una línea Para que ustedes sepan Una línea por acá Y vamos a escribir Luna Nuestro satélite natural En el planeta Tierra Se llama Ay, no, no se quiere escribir Eh, Luna Vamos a escribir acá Luna, mis amores Solo que Ustedes escriban acá Luna Ahorita vamos a ver Que está pasando acá, ¿sí? Vamos chicos Pueden empezar Recuerden que su dibujo Tiene que estar bien lindo ¿Sí? Se dedican bastante Que quede muy bonito Tres, cuatro líneas Lo máximo Voy a borrar por acá Chicos El siguiente, ¿sí? Voy a empezar a borrar Bueno, voy a Voy a colocar el siguiente Vamos a ver si no se Queda igual Ah, sí, pues Tengo que borrar esto Entonces El siguiente es Asteroides ¿Sí? Vamos a borrar por acá Sí, porque ya les di tiempo Y pasamos al siguiente Asteroides Escribimos en nuestro cuaderno Son rocosos Y más pequeños Que un planeta Luego de esto Vamos a realizar Nuestro respectivo dibujo Son piedras Solo que estas piedras ¿Dónde están? En el espacio ¿Sí? Así que vamos a dibujar Esto está fácil Unas tres piedras Las pueden colorear De color negro O de color gris Miren, no importa Que la figura Perdón, no les quede recta ¿Sí? Porque son piedras Pueden empezar, chicos Pues muy bien, chicos Les vuelvo a explicar Vamos a escribir Después de haber escrito Satélite Asteroides Vamos a escribir estrellas Y vamos a escribir Tienen luz propia Vamos a dibujar cinco estrellas Y las vamos a pintar De nuestros colores favoritos Hoy sí me mandan foto Porque tengo que ver Que lo hayan escrito Y que hayan dibujado Como yo les indiqué ¿De acuerdo? Pueden empezar, chicos bellos Tienes Tienes Tienes